...entendimiento y aceptación por parte de la sociedad. Hoy el presidente regional, Ignacio González, ha entregado los premios de la Fundación Autismo de Madrid. Un reconocimiento a todas aquellas entidades o personas que han contribuido a mejorar la calidad de estos madrileños que sufren autismo. Madrid es pionera en servicios de atención a este problema. Un 18 de diciembre de 2007, Naciones Unidas aprobó que el Día Mundial del Autismo se celebrara por estas fechas. Y como apoyo a este colectivo, el presidente de la Comunidad de Madrid ha visitado la feria organizada por la Federación de Autismo de Madrid... ...y ha entregado los premios que reconocen instituciones y personas que ayudan a los autistas. Llama la atención los carteles que también ha colocado la Federación de Autismo en este acto. Piden a los medios de comunicación que se les trate con dignidad y respeto. Y desde luego nosotros, en Telemadrid, lo hacemos. ¿Te lo estás pasando bien, María Eugenia? ¡Sí! ¡Bomba! ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Quieres coger el micro? Cógelo. A ver qué te parece. ¡Bueno! ¡Dí algo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Eque! ¡Corce! Unos mil niños autistas en Madrid, el Plan Regional de Discapacidad, incluye un área específica para adultos y niños. El Hospital Gregorio Marañón cuenta con la primera unidad de España que atiende específicamente este síndrome. Es con los más vulnerables, con los que la sociedad se prueba a sí misma cada día. Vivimos en una sociedad que parece ir demasiado deprisa y a veces no reparamos en los demás. Se han soltado globos con el deseo de los niños, que necesitan un cariño que nunca les falta, sobre todo de sus padres. Este viaje...